Desde una Alepo en ruinas, el videoperiodista sirio Zayn al-Rifay ha llevado su mirada al mundo a través de AFP-TV. Este miércoles su cobertura fue galardonada por la fundación Rory Peck, que apoya a periodistas freelance en todo el mundo. Al-Rifay no pudo estar presente en el acto de premiación porque no logró un visado a Gran Bretaña. Desde Turquía, espera que la distinción ayuda a que el mundo dirija más su atención sobre la situación en Siria. Estoy feliz de haber ganado el premio Rory Peck, un premio que me presenta ante el público. Tiene ese significado que más gente sabrá sobre mí, sobre todo en este periodo que Siria está viviendo. Ya que estoy representando a periodistas y activistas de Alepo y de todo Siria, este premio ayudará a que los medios de comunicación dirijan más su atención a la ciudad de Alepo y Siria en general. Verán lo que está pasando en el país. Al-Rifay militó contra el presidente Bashar al-Assad en 2011. Debido a las dificultades de la prensa internacional de enviar periodistas a la zona de guerra, se hizo de herramientas para informar lo que pasaba, arriesgando la vida para salvar otras y cubrir la noticia. En agosto de 2015 resultó herido mientras cubría los combates en esa ciudad del norte de Siria. Tenía dos fracturas, una en la pierna izquierda y otra en la pierna derecha. Mi pie ha estado gravemente herido y tenía metralla que cubrió todo mi cuerpo. Una pieza de metralla llegó cerca del corazón que pudo haber terminado con mi vida. Zeyn al-Rifay aguarda recuperarse totalmente para volver con su cámara y micrófonos a Alepo. Zeyn al-Rifay aguarda recuperarse totalmente para la prueba. ¡Gracias! Zeyn al-Rifay aguarda recuperarse totalmente para la prueba. Gracias.